¡Alabe a Jehová! ¡Aleluya! Gloria, 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 sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Estamos en una mañana hermosa. Amén. Amén. Estamos felices porque el mes de septiembre anuncia la llegada de la primavera. Amén. A los que no les gusta el frío, el frío ya pasó, el frío ya es historia. Así que hoy vienen tiempos. Tiempos de producción, tiempos de lluvia, tiempos donde vamos a ver que nuestra tierra va a verdear y los ganaderos y agricultores tendrán una bendición sobrenatural porque lo declaramos en esta mañana. Amén. Déselo con todas sus ganas. Es una proclama que hemos hecho en este lugar. ¡Aleluya! Algo que usted debe entender es que nosotros vivimos de fiesta y hacemos la fiesta. ¿Sabe por qué hacemos la fiesta? Porque en nuestra boca hay un milagro. Tenemos el poder para revertir cualquier situación mala. Cualquier situación adversa a nosotros es una oportunidad para poder mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. Usted y yo hemos venido a cambiar la naturalidad o la normalidad de las cosas. Cuando cada vez que hay un problema nos levantamos y declaramos una palabra profética a favor nuestra, a favor de la gente, a favor del territorio. Entonces usted y yo siempre tendremos un momento para declarar y para festejar. Dele con ganas el aplauso a Dios creyendo que cada vez que abrimos nuestra boca es porque un milagro va a suceder. ¡Aleluya! Esto es de locura. ¿Sabe qué? Si usted todavía no está loco por lo que hay sobre usted o dentro suyo, es el tiempo de activarse. Es el tiempo de creer. Dice la palabra que en parte hablamos y en parte profetizamos. Es el tiempo de levantarnos en medio de una adversidad, de pararnos en un lugar alto, aunque sea un hormiguero, y comenzar a declarar palabra. Allí donde usted no ve nada. Allí donde usted dice, si yo miro con mis ojos naturales, no hay salida. Pero déjeme decirle, nosotros necesitamos mirar con ojos espirituales. Nosotros necesitamos mirar con los ojos de nuestro Cristo Jesús, para que cuando veamos una adversidad, siempre podamos mirar una puerta abierta. Y si la puerta no está abierta, con el poder de mi palabra, yo me levantaré y declararé en el nombre de Cristo Jesús, que siempre habrá una salida para mí, que siempre habrá una salida para los justos de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Crea. Debemos creer. ¿Sabe que esto es para valientes? Porque lo van a criticar. Le van a decir, ya se volvió beato. Ya se dejó convencer. Este ha cambiado. No hablaba así antes. Tienes razón, no hablaba así antes. Pero era porque no tenía revelación. Hoy tengo revelación. Hoy declaro sobre mi casa. Hoy declaro sobre mi matrimonio. Hoy declaro sobre mis hijos. Hoy declaro que lo que mis manos toquen será bendito. Será prosperado. Hoy declaro que por donde yo vaya, la gloria de mi Dios será vista. Porque soy ese pueblo que ha venido a mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Tiene que creer! ¡Tiene que creer! ¿Sabe que los testimonios que nos han contado después de activación profética son impresionantes? Son impresionantes. Y usted tal vez dirá, ¿qué tiene que ver un congreso con lo que sucede allá afuera? La verdad que yo no sé qué será lo que tiene que ver. Pero de algo estoy seguro. Que el poder de Dios activó aquí e hizo allá. Él hizo aquí cosa grande y cosa hermosa. Y sucedió allá afuera. Quiero que vaya al libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Señor, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos del linaje, hablamos de una casta. Y yo pertenezco a una casta que fue elegida entre muchas para convertirme en el pueblo de Dios. Por fe, dice la palabra, que yo soy un rey y que soy un sacerdote. Que soy un sacerdote cuando vengo a este lugar y que soy un rey en todos los problemas de mi vida. Real sacerdocio, nación santa. La palabra de Dios en el libro de Éxodo dice, vosotros seréis una nación santa para mí. Y hoy, en Cristo Jesús, la Biblia aquí en Pedro también nos vuelve a decir que somos una nación santa. Somos una nación diferente. Somos una nación que con su vida quiere honrar a Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Dios compró cada una de nuestras vidas. Usted aquí no está sentado ilegalmente. Usted está sentado legalmente porque hubo un hombre que pagó el precio para que usted pueda estar aquí en esta mañana sentado cómodamente y entender dentro suyo que usted forma parte del pueblo de Dios. Que usted fue comprado por preciosa sangre. Que fue vertida en la cruz del Calvario. Usted no está aquí de casualidad. Usted está aquí porque alguien desde la eternidad lo miró y dijo, por este pago también. Aleluya. Déselo con todas sus ganas. Todas estas cualidades que hemos visto son para ti y son para mí. Hermoso este versículo, ¿no es cierto? Póngale usted lee y dice, después de leer estos cuatro puntitos usted dice, yo soy mucho tipo. Bueno, ¿acaso no siempre quiso tener un apellido reconocido en la ciudad? Hoy lo tiene. Hoy lo tiene. Forma parte de la mejor familia del universo. Mire, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí todo una belleza. Puro beneficios. Pero si usted continúa leyendo, se quedaron los beneficios atrás y aparecen las obligaciones. Y las obligaciones que tenemos nosotros como hijos de Dios, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Dios dice, para que anunciéis, para que hablemos y gritemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo hemos sido empoderados. Sobre nosotros ha venido poder para una cosa. Para que nosotros podamos anunciar hoy día que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si usted y yo hemos obtenido la revelación de Dios, es para que hoy podamos mostrar la gloria de Jehová. Hermoso es, ¿no? Cuando usted dice, ahí viene el Hijo de Dios. Ahí viene la nación santa. Real sacerdocio. Linaje escogido por Dios. Y usted se va inflando. Y le voy a decir algo. Tiene mucho por qué sentirse grande, hermoso, bello, resplandeciente. Pero de verdad que cuando hemos tenido un buen Padre y representamos una familia, el Hijo además de los beneficios, se debe al Padre. Y debe desarrollar obligaciones como todo buen Hijo de familia. Y esto es anunciar las virtudes. Anunciar las cualidades que Cristo Jesús tiene. Ya que Él nos llamó de tinieblas, de fango, de barro, de pudricción. Nos trajo, nos lavó, nos limpió, nos restauró y nos convirtió en esos reyes que somos hoy día. Porque somos un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la palabra. Pero esto tiene que ver también con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién es que están felices por ser salvos? Amén. Pero debemos dejar de ser egoístas por un momento. Y decir, si yo adquirí salvación y fue a título gratuito, Yo también hoy deseo que mis familiares tengan lo que yo obtuve. Hoy yo deseo que mi vecino tenga lo que yo tengo. Que mi colega de trabajo tenga lo que yo tengo. Que los veo correr de aquí para allá. Y yo teniendo la solución a su problema, muchas veces callo y no le digo. La solución para ti es Cristo Jesús. Lo que nosotros debemos entender es que hemos sido llamados para anunciar la venida del Hijo de Dios. Para que todo que en Él crea no se pierda si no tenga vida eterna. Usted y yo somos anunciadores del Evangelio. ¡Aleluya! No basta con lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sabe que cuando Dios le dijo a Adán, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Dios, en el primer mandato que le da al hombre, cuando lo hizo allá en el huerto del Edén, le dijo, te voy a hacer para que tú ejerzas dominio, para que tú ejerzas señorío, para que seas tú quien gobierne a través, a través tuyo voy a gobernar, dijo el Señor. Entonces el primer mandato de Dios fue que el hombre ejerza dominio, que el hombre ejerza gobierno y señorío. Hoy la pregunta es, ¿estás gobernando? ¿Estás ejerciendo dominio? ¿Estás, eres tú, es tu hombre interior el que está gobernando la situación ahí en tu vida? ¿O todavía te dejas llevar por tus emociones, por las circunstancias, por las situaciones? ¿Quiénes ejercen dominio en esa área que Dios le ha dado? Esa área puede ser casa, trabajo, matrimonio, paternidad. ¿Quiénes están desarrollando el primer mandato? Debemos ponerlo por práctica. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Solamente un rey es el que puede mandar sobre un territorio. Dios te ha investido y me ha investido de poder para que nosotros podamos mandar, para que nosotros podamos gobernar. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué usted se puede parar hoy día y declarar y decretar? Por la posición que usted tiene. Si usted fuera, no tuviera el título de rey, usted no podría decretar, porque solamente decretan las máximas autoridades. Entonces, si Dios dice, tú eres mi rey en este lugar, tú eres mi reina en este lugar, entonces es el tiempo de que usted se pueda levantar y declarar y cambiar las leyes que hay en el territorio que Dios le ha dado. No importa lo que diga la cultura, no importa lo que diga la tradición, lo importante es lo que vamos a establecer hoy cuando nos paremos y gobernemos en el territorio que Jehová nuestro Dios nos ha dado. ¡Aleluya! El primer mandamiento de Dios hacia el hombre fue gobierno. ¡Gobierna! El segundo, la gran comisión, expandir, expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Algo que a mí me llamó la atención siempre cuando leí en Libro de Números la historia, cuando fueron a espiar la tierra, no fue cualquier gente. Moisés eligió a los príncipes y le dijo, vayan y miren, si la tierra es buena, si sus ciudades son fortificadas, si son hombres de paz o son hombres de guerra, si esa tierra da frutos o no da frutos. Estos príncipes estuvieron 40 días, 40 días mirando esa tierra y cuando llegaron ellos dijeron, esta tierra es tierra que fluye leche y miel, pero esta tierra se traga a sus habitantes. Hoy día, con el título de reyes que tenemos, que es mayor que el de los príncipes de Israel, usted y yo, en el territorio que podamos estar, no importa si allí hay gigantes, no importa si allí hay leones, no importa si esa tierra ha sido inhóspita, pues será inhóspita hasta este día, porque en el nombre de Cristo Jesús nos levantaremos para declarar que el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Usted tiene que declarar sobre su tierra, tiene que declarar que es una tierra de bendición, es una tierra que fructifica leche y miel. Aleluya. Debe creer que usted tiene el poder, usted y yo tenemos el poder, usted y yo tenemos la espada de nuestro Señor Jesucristo en nuestras manos. Es el tiempo de levantarnos y declarar que el reino ha llegado a este lugar, que el reino está en Santa Cruz, que el reino está en mi barrio, que el reino está en mi casa, que el reino está en mi familia. lo tiene que declarar hoy, déselo con todas sus ganas, lo tiene que declarar hoy. Y el segundo es desarrollar la gran comisión. Ya deberíamos estar llenos. Tenemos una iglesia hermosa, maravillosa, estamos cómodos, pero ojalá llegue el día en que nos incomodemos un poco, porque gran cantidad de personas que están viniendo a conocer a Cristo Jesús. A medida que la iglesia cumple la gran comisión, a medida que la iglesia cumple la gran comisión, Jesús regresa a ejercer el gran dominio en la tierra. ¿Quiénes deben dominar la tierra? ¿Quiénes deben dominar la tierra? Nosotros, los hijos. ¿Sabe? Dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Usted y yo somos portadores de la gloria. En la medida que haya mayor cantidad de gente portador de la gloria de Jehová, el gobierno de la tierra vendrá otra vez a nuestras manos. Déjeme que se lo explique. Dominamos la tierra a través del poder sobrenatural de Dios. Usted sin ese poder pasa a ser uno más. Pero con el poder de Dios dentro suyo, usted es una persona diferente. Hoy nosotros necesitamos levantar una iglesia activada en lo profético. Usted no puede ser un hermano que viene aquí y no sucede nada sobrenatural alrededor suyo. Usted tiene que ser una persona que muestre la gloria. ¿Sabe cuál es la mejor manera de predicar en este tiempo? La mejor manera de predicar es siendo portador de la gloria de Jehová y poder mostrar lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Que la gente se acostumbra a ver en los hijos de Dios. Que cuando ellos llegan ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren prodigio. Algo grande está sucediendo. Yo no sé qué es lo que sucede, pero que cada vez que usted viene a este lugar, los aires se convulsionan y la bendición de Dios llega a este lugar. Es el tiempo de poder ser activados en lo sobrenatural y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice la palabra que Él va a derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros y donde usted y yo vayamos, la gloria de Dios será vista. Ya hay fuego, ya hay fuego. Usted y yo debemos buscar lo sobrenatural. Mire, le voy a contar un testimonio. El día, cuando abrimos Activación Profética, nuestro padre espiritual, el apóstol Melitón, llamó a las mujeres que no podían tener hijos, ¿se recuerdan? Llamó y dijo, vengan, voy a orar para que puedan embarazarse. Entonces, dos cuñadas, dos jovencitas, una le dice a la otra, vos que estás buscando hijos, vení, yo te voy a acompañarles. Y todos los familiares que estaban ahí le dicen, vos no te acerques ahí, le dijeron, vos tenés cinco hijos. Escúchenla esta. Entonces, esta persona dice que le dijo, no, no se preocupen, yo estoy ligada. Bueno, vinieron, oraron para los vientres, para que se abran. Y ayer me contaban que la que estaba ligada está esperando un bebé. cae fuego, cae fuego, cae fuego, cae fuego, cae fuego. Es el loco con todas sus ganas. Cae fuego, cae fuego, cae fuego, cae fuego. Son cosas sobrenaturales. Entonces, usted y yo debemos buscar y ansiar lo sobrenatural. ¿Sabe que lo natural lo podemos lograr solos? Lo natural, usted no necesita pedirle a Dios, usted lo puede hacer solo. Eso ya lo hizo. Lo natural es algo que usted lo puede alcanzar cumpliendo las reglas de la física, cumpliendo las reglas de la ciencia. Usted lo puede lograr, no hay ningún misterio. Lo importante es activarnos en el poder sobrenatural. Ir más allá de la normalidad de las cosas. Y allí, cuando suceden estas cosas, la gente abre su boca y dice, esto no es más que cosa de Dios. La mejor manera de predicar hoy día es mostrando el poder sobrenatural de Dios. Y te voy a decir algo. El poder de Dios está en tu vida. El poder de Dios está en ti esperando que tú impongas las manos donde hay enfermos. Que tú declares palabra de fe donde hay necesidad. No necesitas traérnoslo a nosotros. Solamente necesitas pararte y orar por cada uno de los que buscan de Dios. Aleluya. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No necesita traerlo a los pastores. Usted necesita activarlo sobrenatural. Hay gente que dice, no. Pastor, le quiero traer a un hermano para que usted lo haga recibir. ¿Ustedes no lo pueden hacer? Pastor, voy a traer para que usted ore. Para que esa persona se sane. ¿Usted no puede orar? Todo está en usted. El poder no es mío. El poder es de Dios. Yo soy su hijo. Y usted también es su hijo. Aleluya. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él no vino anunciando una vida de iglesia. Él vino anunciando un reino. Y este reino habla del gobierno de Dios aquí en la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7. Isaías 9, 7. Dice la palabra del Señor, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Agarra esta palabra para ti. Porque el imperio de Dios, el reino de Dios, el gobierno de Dios, está sobre ti. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Hoy está recibiendo una palabra. Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. lo quiere establecer a través de ti y a través de mí. Amén. ¿Le voy a decir algo? A ver, cuando el Padre viene y trabaja algo, cuando un Señor que tiene muchos hijos viene y trabaja algo, y con el Padre las cosas fueron creciendo. ¿Qué se supone que deba pasar con la empresa del Padre cuando esa empresa pasa a poder de los hijos? que crezca o que se achique. Que crezca. Y tal vez, fíjese, los padres, la primera generación, tal vez la primera generación no tuvo tanto estudio como tienen los muchachos hoy, fue un pionero, se metió a algo, trabajó mucho, e hizo una empresa, e hizo riqueza. Pero ese Padre dijo, lo que yo tengo es para mis hijos. Entonces, desde chico los fue adoctrinando de que deberían estudiar algo para que esa empresa crezca. ¿No es cierto? Así opera el hombre natural. Bueno, Dios, esto sería una analogía, Dios ha puesto todo en nuestras manos. Ya yo tengo la riqueza, ya yo tengo el poder, ya yo tengo el gobierno y el dominio y el señorío, pero hoy te doy de lo que yo tengo para que tú te expandas y hagas crecer mi empresa. no se trata de que crezcamos nosotros, se trata de que crezca el reino de Dios aquí en la tierra. No se trata de que tú y yo estemos satisfechos por lo que Dios nos ha dado, sino que estemos insatisfechos por lo que tenemos que hacer todavía. Hoy Dios nos ha bendecido mucho, Dios ha traído bendición y riqueza a sus hijos aquí en la tierra, pero Dios está diciendo hoy algo más, quiero ganar la tierra y establecer mi gobierno sobre cada habitante que hay en el globo terráqueo, el único que lo puedes hacer eres tú. Debemos llevar la gloria de Dios a todos los hombres aquí en la tierra. Ya cuando es trabajo no nos gusta, ¿quiénes han sido prosperados por Dios? Amén. He sido prosperado y ¿sabe por qué he sido prosperado? Usted ha visto hay un versículo que dice que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él subsisten. ¿Usted sabe por qué usted y yo hemos sido prosperados? por Él. Él nos prosperó para Él. ¿Por qué para Él? Porque cada vez que yo demuestro que tengo prosperidad le estoy dando la gloria a Dios y la gente dice este era un muerto de hambre antes y desde que conoció a Dios Dios lo prosperó. La gloria es por Él y para Él y usted quiere que subsistan siga buscando y buscando y buscando más en Dios y todo va a seguir en Él. todas las cosas fueron por Él para Él y en Él subsisten. Todo se encuentra en Cristo Jesús pero hoy Dios nos demanda nos demanda que nosotros podamos expandir su reino aquí en la tierra. Usted y yo tenemos poder y el poder no es para que nosotros estemos jugando a hacernos los poderosos aquí en la casa. El poder es para llevarlo allá donde hay necesidad. El poder es para llevarlo allá a los hospitales. El poder es para llevarlo allá a las cárceles. El poder es para ir a las plazas para predicar en las calles. El poder de Dios debe ser manifiesto a los hombres que todavía están en tinieblas. debemos ser una iglesia evangelizadora una iglesia que levanta altares de adoración en medio de las tinieblas en medio de la enfermedad en medio de la crisis debemos ser una iglesia que levanta un hito y dice hasta aquí ha llegado el reino de Dios pero lo tenemos que hacer todos y tal vez usted diga pastor yo no puedo ir porque yo trabajo ¿cuántos de su departamento en el trabajo son cristianos? usted no necesita hacer campaña usted necesita trabajar ahí donde Dios lo ha llevado si usted está trabajando en una empresa usted tiene que ser el primero en establecer que usted es un hijo de Dios y que a partir de ese momento cada vez la gente va a estar convirtiéndose a Dios porque usted es uno que le predica el evangelio del reino no necesita viajar allí donde Dios lo ha mandado si usted trabaja sus colegas deben escuchar alguna vez que usted es hijo de Dios si usted está en la universidad sus colegas deben saber que usted también es un hijo de Dios si usted anda en un servicio público y siempre se ve con la misma gente usted debe predicar el evangelio de Dios si usted está en un hospital usted debe predicar e imponer las manos porque los enfermos se sanarán dice la palabra tenemos que mostrar lo sobrenatural de Dios si usted tiene una empresa usted debe decirle a los clientes aquí en esta casa somos hijos del Dios altísimo aquí en esta casa usted no será robado usted no será no podrá vender sin facturas porque usted es el hijo del Dios altísimo necesitamos mostrar el poder ¿sabe qué? un Dios te bendiga llama la atención dígale usted a cualquier persona Dios la bendiga se para porque no está acostumbrado tal vez pensaba que usted le iba a piropear y usted le dijo Dios le bendiga las cosas cambian debemos mostrar los que son taxistas los que son choferes deberían hablar de Cristo Jesús deberían tener carteles que muestren que son cristianos no hay gente que tiene todo tipo de calcomanía menos la que anuncia a Cristo Jesús debemos ser anunciadores del reino ¿sabe qué? deberían quedarnos chicos los templos porque hay un pueblo activado en la evangelización la verdad que no sé si el templo es grande o chico si lo comparo con la cantidad de gente que vive en nuestra ciudad deberíamos tener templos mayores debemos buscar que la presencia de Dios se manifieste en cada lugar en un servicio lo más importante no son las ofrendas no es la alabanza no es la prédica lo más importante en un servicio es la presencia de Dios que Dios esté en medio de nosotros déselo con todas sus ganas ¿sabe qué? lo que va a hacer que la gente se vuelva a Dios es la manifestación sobrenatural si no hay la manifestación sobrenatural la gente no va a querer saber de Dios nos va a tildar de religiosos y en el mundo hay muchas religiones y por ende muchos religiosos pero usted y yo no somos religiosos nosotros somos hijos portadores de la gloria y vamos a activar lo sobrenatural y a través de lo sobrenatural la gente se va a volcar a Dios ¿quién no tiene necesidad allá en el mundo? todos tienen necesidad hay veces que la vecina viene y le dice ay la vida está cara ya no sé qué vamos a hacer los chicos cada vez más caro y usted que es cristiano así es vecina como usted dice en qué iremos acabar sabe que es el tiempo de que se levante y salga del letardo en el cual se encuentra es el tiempo que usted diga vecina hoy yo declaro sobre su vida hoy yo declaro sobre su esposo hoy yo declaro sobre sus hijos que ustedes tendrán una revelación mayor y conocerán el poder sobrenatural de este dios a quien yo sirvo hoy día declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre usted hoy día yo declaro que en mi boca hay un poder y activo lo sobrenatural a partir de este momento tu vida nunca va a ser la misma a partir de este momento yo declaro que donde hay muerte comienza a haber vida donde hay separación comienza a haber unidad por el poder de dios lo declaro hoy lo establezco para tu vida y así van a comenzar a suceder cosas extraordinarias aleluya que no sea poderoso el mar se convierte en río después el mar sea poderoso ¿sabe qué? los que tienen ganado vayan a sus corrales y declaren hagan la de Gedeón Gedeón trajo el vellón y le pidió a Dios ustedes digan señor mis vacas paren una abeja al año pero hoy yo quiero que tú me muestres tu poder sobrenatural no no lleve todavía la bendición afuera haga un desafío a Dios y le diga señor yo quiero un incremento en la productividad yo no sé qué vas a hacer tú pero yo declaro que tu bendición se hace visible yo declaro que lo invisible se hace visible que el poder sobrenatural de Dios que no lo puede ver la gente lo vea yo en este tiempo lo invisible de Dios es lo que necesitamos ver en este tiempo aleluya denle un aplauso a nuestro Dios mire usted está sentado en un lugar donde usted está recibiendo revelación donde usted está recibiendo el poder de Dios usted está en esta casa y en esta casa usted recibe la revelación porque aquí hay una palabra que no está adulterada para usted es una palabra que es fiel a lo que dicen las sagradas escrituras y Dios dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu de lo alto y el espíritu de lo alto está aquí y está en ti y está en mí entonces el poder está en cada uno de nosotros usted y yo hemos recibido el poder y queremos recibir mayor revelación y ver la gloria de Dios yo quiero ver usted debe pensar diferente por eso lo mandamos a leer la biblia para pensar diferente porque lo que lee la biblia se vuelven locos los que leen la biblia se vuelven locos ya ya digamos hay un margen de ganancia para el que lee la biblia todos son cuerdos no yo soy loco yo creo un poco más entonces cuando usted empieza a creer usted empieza a hablar su mente es cambiada su mente es transformada y usted dice si mis cabellos están contados señor porque no multiplica mis clientes hoy día si mis cabellos están contados multiplica mis clientes multiplica los hay muchos que hacen lo que yo hago en esta ciudad pero yo declaro que lo invisible y lo dilatado de tu imperio vienen sobre mí en este tiempo aleluya se convierte en brindos pues en hechos uno dice y santo y saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en jerusalén y todos fueron esparcidos de las tierras de judea y samaria salvo los apóstoles nunca fue la intención de dios que solamente ocupáramos la tierra o existamos en ella muchos de nosotros decimos no hemos venido estamos esperando la venida del señor quienes esperan la venida del señor amén levanten la mano todos debemos esperar la venida del señor sabe que el hecho de que hayamos recibido mayor poder anuncia una cosa y es la venida de nuestro señor jesucristo yo digo ya debe estar llegando a las nubes el tiempo es ahora pero sabe que dice la misión 316 porque de tal manera amó dios al mundo no a una parte del mundo para que todo que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna hoy dios dice yo he dado la tierra a los hombres el poder ha sido dado a ellos y hoy dios te dice en esta mañana estás lleno de poder estás investido de mi gloria por tanto hoy yo demando a ti de que salgas de tu asiento de que no te conformes con ocupar un lugar sino que seas uno que cambia la normalidad de las cosas que rompan los siglos y comiences a afectar que mi gloria será vista en toda la tierra tú eres uno que la va a llevar allí en los lugares donde tú te encuentras amén vamos a ver si ustedes son obedientes el otro domingo no deberíamos entrar en el templo porque por lo menos la mitad debería traer un invitado se acabaron los aplausos cuando el trabajo es para ustedes ustedes querían que yo los traiga no es cierto no pero el señor dice que el poder los tienes tú el que va a ir a afectar eres tú ¿sabe qué? que te vean como loco si vendes autos que te vean imponiéndole las manos yo declaro hoy sobre este auto que aparece su nuevo dueño y van a decir los colegas mira los locos este orando allá por los cacharros que importa lo que ellas digan llegarán los dueños y se llevarán los autos y la gente después va a decir orámelo a mí también no voy a ir a otra dimensión no voy a ir a otra dimensión yo voy yo voy fíjense en el génesis Dios les dijo y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sos juzgadla los bendijo Dios y los envió a llenar la tierra a fructificar a su juzgadla pero cuando Dios te bendice Él te está afirmando en el mandato tú no estás haciendo porque a ti te dio la gana tú vienes bajo cobertura Dios te dice ve y llena la tierra de mi gloria hoy es el tiempo de poder afectar las tinieblas no necesitas querer ser el carbón que más alumbre en esta casa acá no necesitamos luz porque esta casa está encendida los que necesitan luz son los que están en tinieblas son los que están en tinieblas y tú y yo llevaremos la luz a nuestra ciudad Aleluya yo voy a ir a otra dimensión yo voy yo voy yo voy pero sabe que ha hecho el diablo el diablo nos ha relajado el diablo nos ha relajado nos hemos adormecido está usted cómodamente sentado pa colmo todavía nosotros colaboramos con el aire con los asientos pero entendemos que este lugar tiene que ser un lugar de comodidad para usted porque usted aquí viene y aprende pero sabe que va a estar cómodo aquí pero incómodo allá en su casa incómodo no porque se le vaya a ser la casa más chica la casa se va a ser más grande yo lo declaro tu casa va a crecer porque el mandato de Dios es expandirnos el mandato de Dios es que tú te expandas si tú no te expandes algo no estás tomando mira hay gente que tiene hermanos personas aquí que tienen hermanos inconversos y tal vez ellos son más prósperos no estoy hablando solamente de dinero sino en todo familia salud y muchas cosas y si tú que eres cristiano tienes lo mismo que él y él no es cristiano todavía no tienes de qué jactarte en todo caso que se jacte él que sin Dios tiene lo que tú tienes con Dios pero nosotros necesitamos mostrar lo invisible de Dios puede ser que él haya sido el más talentoso el mejor de la casa pero no te olvides que tú eres un David que estabas allá en el cerro cuidando ovejas y que nadie te miraba pero Dios te tocó y te ungió para ser rey para que tú lleves la gloria para que tú te puedas expandir aleluya yo voy yo voy yo voy yo voy a ir a otra dimensión yo voy a ir a otra dimensión yo voy a ir a otra dimensión y necesito entender la palabra que dice en primera de Timoteo o segunda de Timoteo 1.7 dice la palabra para que tú no te relajes para que no te vuelvas pasivo sino que siempre seas una persona agresiva en tus creencias dice la palabra porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio que espíritu hay en ti poder espíritu de poder hay en mi vida pero recibiréis poder cuando el espíritu haya descendido desde lo alto ¿sabe qué? ustedes miraban los dibujitos animados bueno tal vez algunos no miraron pero cuando cuando venían el tema de los dibujos animados y usted veía a los superhéroes eran personas normales ¿no es cierto? pero cuando había necesidad yo he mirado dibujos animados hasta ayer a mí me gusta mirar y me río y ¿sabe qué? usted miraba los muñequitos se abrían ¿no es cierto? y le venía la pechera el casco los zapatos y ellos a partir de ese momento ¿qué sucedía? habían recibido el poder e iban y cambiaban la situación desfavorable en una situación favorable ¿sabe qué debe imaginar usted? que cada vez que usted se para en medio de un lugar donde hay necesidad donde hay crisis donde hay muerte usted debe entender y mirarlo con los ojos espirituales que usted se está parando y en el momento en que usted se ha parado el espíritu de lo alto viene y lo inviste de un poder para que usted pueda convertir esa tragedia en una situación favorable porque dice la palabra que él no nos ha dado espíritu de cobardía sino uno de poder de amor y de dominio propio para que a través de su vida cada vez que usted se levanta en el nombre de Cristo Jesús usted vea las cosas cambiar alrededor suyo aleluya pero para ello necesito que se produzca un rompimiento espiritual usted no desarrolla el poder porque no ha tenido un rompimiento dentro suyo porque todavía a pesar de los años en la fe cristiana usted dice pobrecito de mí hasta cuando usted va a decir pobrecito de mí es el tiempo de romper con ese paradigma es el tiempo de romper con ese modelo ya usted sufrió y todos lo sabemos ya yo sufrí y todos lo saben lo importante es que se produzca un rompimiento y que yo entienda hoy día que lo que sufrí en ese tiempo fue para poder aplicarlo hoy en este tiempo lo que fue malo para mí hoy viene a ser bueno porque yo vengo y traigo un rompimiento sobre mi creencia sobre mi vida yo declaro hoy que el pasado no tiene poder sobre mí que el pasado se rompe hoy y toda estructura que no me ha estado dejando vivir como un rey como un sacerdote yo lo rompo hoy en el nombre de Cristo Jesús por el poder del Espíritu de ese que la vida